Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. 25 pasamos por los dos años y hola, sí, y me encanta, me encanta este espacio de charlar relajadamente, informalmente de cosas que nos atraviesan, que nos conmueven con artistas muy queridos y muy admirados. Bueno, el amigo de esta noche, venimos armando algunas cosillas juntos, venimos compartiendo, la vida nos encontró nuevamente hace poquito, así que para mí es un honor tenerlo charlando esta noche, andaba por acá, a ver, ah, me parece que me mandó una suavicitud, pero no era, eh, Mati de Salta, no te puedo aceptar ahora, tengo que aceptar primero. ¿Cómo andan? ¿Cómo los tratan las vacaciones de invierno? Vamos a reacomodarnos, por favor. Hola. Hola, buenas noches. Estaba mirando para el otro lado. Sí, se ven los parlantes, bueno, se nos vuelve a mirar. Sí, sí. ¿Cómo andan, Sobaltucci? Qué alegría estar saliendo. Ya sé, sé, cómo estarás. Muy bien, muy bien. Vos estabas tomando una sopita, por ahí, me mandaste un mensaje. Una sopa narvejas. Creo que, o sea, diariamente hago sopas variadas y las mando al freezer, entonces, tipo medio, ocho, ocho, siete de la tarde, cuando tengo ganas, se congela la magia, se descristaliza algo ahí, y me tomo una sopita, me encanta. Muy bien, muy bien, qué bueno. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Hoy día de varias cosas fuera de casa durante la mañana, pero ahora ya relax, entrando al relax. Va, más o menos, porque ahora estamos en modo relax charlando, y después a las doce y media tengo que ir a una nota de radio con Polimeni en la Radio 10, así que, no sé cómo voy a llegar. Ah, tiene que ir, ¿verdad? Tiene que ir. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vos estuviste trabajando en el estudio hoy? Sí, hoy estuve trabajando en el estudio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Le podemos contar? Sí, 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 lo posibilitamos. En mis pensamientos de lo que tenía ganas de hablar con vos, el estudio estaba como, bueno, dejémoslo para el final. Pero uno no puede con uno mismo, y contemos, contemos esto, que es lo más nuevo que viene. Sí, sí, es así. Yo tenía el deseo de tener un estudio de grabación desde siempre, me gusta, mucho. Y entonces se fue dando de que se pudo, y entonces desde febrero que tengo un estudio, que ya está construido hace doce años, en Rosario, yo estoy acá, es un estudio que tiene una acústica exquisita, que es re cálido, y bueno, estoy ahí recopado, ahora tenemos un... Justo hoy salió la publicidad de eso, se llama 312 Music Studio. Por ejemplo, se ve la publicidad de que entre las distintas cosas que ofrecemos, está la posibilidad de lo que se llama Guitar Doctor, que es un estudio específico en la grabación y producción de guitarras. Entonces hay muchos pedales, muchas guitarras, muchos amplificadores, tengo un socio, así que es un ñoño como yo. Y entonces, bueno, no sé si hay en Rosario eso, creo que no, entonces, bueno, tenemos ese... Es muy delicatero, ¿verdad? Sí, sí, que está hermoso, porque el guitarrista se sienta y nosotros lo vamos asistiendo, por ahí si hay un productor que nos puede ir pidiendo cosas, entonces le vamos acercando, tal guitarra, quiero tal audio, si es tal audio clásico, uno ya sabe, tal guitarra con tal pedal, con tal equipo, o cómo se mete eso en la mezcla mientras estás grabando, el mango de Mapple, no, porque es muy brillante, mejor el mango de Palo de Rosa, son cosas que tienen las guitarras. Y eso, cuando vos estás grabando, sobre todo cuando hay muchos instrumentos, no te queda todo el lugar para que la guitarra suene gigante. Entonces, a veces el cambio de una guitarra a otra hace que, se coloca naturalmente, solita en la mezcla, y bueno, y eso, en esto que es el instrumento, finalmente, que es el estudio, está buenísimo tenerlo. Así que bueno, tres, doce Music Studio, pongan seguir ahí. Igual que en el canal de YouTube hay cosas. Sí, Ren, ¿cuándo empezaste a tocar la guitarra? Yo empecé a tocar la guitarra, mirá, a estudiar a los nueve. Pero a tocar la guitarra antes porque se la afanaba mi hermana. Me la tenían prohibida porque era la guitarra de mi hermana. Entonces yo sabía que cuando ella se iba, yo me mandaba a su pieza, chiquito, imagínate, menos de nueve años, y me paraba en una silla y agarraba la guitarra gigante, así. Creo que era una romántica. Ah, bien criollita, así española. Sí, una española. Y agarraba la guitarra, y lo primero que hice fue una canción. Eso fue... Eso fue alucinante. Que me acuerdo que era... Yo no me acuerdo cómo era la canción. Pero me acuerdo que, no sé por qué, conté hasta el traste seis en la sexta cuerda. Un si bemol. Yo tocaba el si bemol así, y cantaba una letra. Que andás a ver qué letra era. Y ese fue el principio. Y después resulta que pared con pared en casa había una flautista clásica impresionante que estudiaba, bah, todo el día. Entonces yo escuchaba. Y el hermano, profesor de guitarra. Entonces moría de ganas por ir a clases. Y bueno, finalmente me mandaron a clases a los nueve. Y ahí empecé a tomar clases de guitarra. Y bueno, y acá estaba. Don't Stop. Don't Stop. Muy hermoso. Muy bien, muy bien. Y ese camino que... O sea, el Renzo cancionista... Recién me tiraste una punta. Me daba como curiosidad de si había sido primero el Renzo guitarrista y en un momento apareció. Pero me parece que estuvo siempre, ¿no? El Renzo cancionista. Sí, vos sabés que a mí también me sorprende. Porque yo... El Renzo guitarrista es el que estuvo muchísimo. Y en un momento me puse más fuerte a hacer canciones. Pero claro, me empiezo a tirar para atrás. Y lo primero que hice fue una canción. Y después un poquito más adelante, cuando empezamos a tocar con Lea, mi mejor amigo, empezamos a hacer canciones. Y las cantábamos más, qué sé yo, como podíamos. Y después me metí en la música instrumental muy, muy, muy de lleno. Lo sigo estando. Y por ahí hacía un disco todo instrumental con dos canciones. Todo un concierto instrumental y yo cantaba dos canciones en vivo. Y después, en un momento, empecé a hacer un tiempo, empecé a hacer más fuerte y ya a hacer discos enteros de canciones. Y ahora estoy muy en eso. Me gusta mucho. Muy en eso. Sí, 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 sí. Sí, capaz influenciado por todos los artistas que acompañaste. Porque si tenés una, añades de tocar con gente re grosa. Sí, está re bueno lo que estás diciendo. Porque, claro, arriba de qué tocamos los músicos. Arriba de un algo que es una canción. A veces es instrumental, a veces está cantada. Y yo siempre tuve una admiración bárbara por esa gente que hacía las canciones. Entonces yo estaba sentadito ahí con la viola y los pedales. Iba coloreando, un poco reaccionando a lo que la letra iba diciendo. Me gusta no estar muy estático. Tener las cosas estáticas, pero dejarme siempre un poco suelto. Para asomarme un poquitito. Para como pintar un poquito ahí atrás. Y después en un momento se ve que algo se me puso en fase. Y empecé a hacer mis canciones muy seguidas. Y la sensación es revolucionaria, es impresionante. Porque cantar tus palabras no tiene comparación. Sí, sí, como la potencia de la palabra, ¿no? Cuando la palabra pasa de ser como una cosa musical que sabemos que nos cautiva y después se transforma en el mensaje, ¿no? En el significado y en... Sí, en el... Hasta como que si tomara cuerpo, ¿no? Sí. Nosotros que venimos de la... Porque ahí me identifico con vos la otra vez que me contabas de la lista de palabras. De anotar conceptos sueltos, bueno, el que viene más del palo instrumental, más allá de que hayamos cantado toda la vida, ¿viste? El palo instrumental en cuanto a la formación. Entramos a las palabras por el sonido de las palabras. Por cómo suenan musicalmente, ¿no? Y... O por lo menos eso fue lo que me pasó a mí en mis primeros discos. No sé, Aguaribay era una palabra que yo había recopilado en mi lista de palabras favoritas por cómo sonaban. Y cuando se lo puse como título a La Guaraña, que después dio el nombre a mi primer disco, ya no me acordaba que Aguaribay era un árbol. Que asociaba más... Claro, claro, a vos te gustó la palabra. Como el sonido que a mí me sonaba más al litoral. Después, bueno, nada. Era un árbol que yo conocí en Córdoba, o sea que no tiene tanto que ver con el litoral, ¿viste? Pero... Pero después eso se fue transformando en el significado de las palabras, ¿no? Usted preguntará por qué cantamos, ¿no? Con toda esta potencia de la palabra y de la voz cantada. Usted es de la expresión de la voz cantada, que es alucinante. No, la voz es tremenda. Y a mí lo que me pasa, como yo no soy un cantante, no sé si lo digo bien, profesional, ponerle... Yo sí soy guitarrista profesional y ahí puedo meterme, ponerle que exagero en todos lados. Pero con la voz, a mí me pasa de que si yo no canto algo que yo lo sienta que es muy sincero conmigo, se me cae la tensión en dos minutos y dejo de cantar. ¿No? Si no me convoca, me siento como que estoy cantando una canción y no es que tengo una profesión. La gente que canta, ¿viste? Hay gente que canta cualquier cosa, que es increíble, que tiene una formación o que decimos... O que a lo mejor no tiene una formación, pero que te quedas. Yo creo que vos te quedás en lo que amás. Así. ¿Por qué me...? Porque... Y después a veces uno nombra lo que ama. No sé, mis alumnos, qué sé yo. O uno mismo. Yo toqué mil años la guitarra sin saber qué carajo tocaba. Ni idea, pero tocaba. Después uno va a estudiar y... Ah, esto se llama así, esto está dentro de... Pero vos nombrás lo que amaste. Y en el camino quedan un montón de cosas que no agarrás. Y uno queda con un par de cosas que arman el mundo así. Mirá vos, lo de agua, libay. Mirá vos, tiene un montón de vocales. Y generalmente me parece que las vocales son las que se estiran más cuando cantás. La A. Súper... Abierta. Súper... Mucho armónico tiene. Y no sé, adicinó esa palabra. Qué linda que es. Hermosa, hermosa. Sí, yo en esa época, antes de meterme a hacer letras, tenía una lista de palabras favoritas. Que iba notando por cómo sonaban, me gustaban. Decía, ay, qué lindo esto, qué lindo aquello. Y en el top de la lista estaba Waribay cuando compuse este tema. Entonces dije, ay, Waribay está re para este tema. Pero no me acordaba que era un árbol, ni siquiera, en ese momento. Claro. Sí, sí, después de recontra significó, hasta la gente... Hubo una época donde la gente me llamaba... ¿Vos sos a Waribay? Porque el disco decía Waribay. Es como cuando la rubia de Rosette me decían Rosette. Claro. Sí, Rosette. No, 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 no. Como tú sabes mi nombre artístico, viste. No, no, yo me llamo. Claro, claro. Vos sabés que tenés las palabras. A mí me gusta el género entrevista. Por eso esto para mí es un lujo. Porque, claro, yo te estoy viendo a vos y vos me está viendo a mí. Pero yo en realidad te estoy viendo a vos, lo puedo decir, me encanta. Yo veo entrevistas de todo, de cualquier cosa, porque me gustan. A la noche, cuando todo está en silencio, que me encanta la noche. Y entonces cuando hay alguna palabra que me encanta, la escribo. Y sigo escuchando, sigo escuchando. Dos, tres palabras juntas la escribo. Pero, claro, eso me gusta. Es como que la palabra se me viene así. El reflejo. Como un reflejo, ¿no? Que cuando, no sé, se está por caer algo y vos haces esto, no lo pensaste, es el reflejo. Entonces cuando alguna palabra por reflejo me resuena la escribo. Entonces tengo un par de hojas en un word de palabras. Y por ahí después me siento olvido de dónde fueron esas palabras. Pero realmente fuera de contexto. Entonces después me siento armar cosas. Esta, con esta y con esta. Dos palabras. A ver, palabras que rimen con. Y entonces hago una que rime con la primera. Y armo una primera rima. Claro, cuando yo armo, no armo cualquier cosa. Me voy fijando acá, en este resonador, en este micrófono increíble que tenemos acá en el pecho. Si yo resueno, si yo estoy emocionado, si yo estoy quebrado, si me doy cuenta de que... Porque me doy cuenta de que estoy hablando algo de mí, siempre. No soy un cancionista que pueda hacer la canción de, no sé... De la historia. No, 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 no. Es que a lo mejor en un futuro puedo a lo mejor hacer eso. Pero medio que siempre termino hablando de lo que me pasa, qué sé yo. Y ahí empiezo a armar. Y ahí hay una música que está en la primera estrofita. Que tiene una rima. Que desencadena en la próxima estrofa, en la próxima estrofa. En la próxima estrofa. Y uno la trabaja, la trabaja, la trabaja. Y después te doy una letra. Y otra cosa que me pasa es que generalmente, medio que... Si lloro... Es verdad. No es que busco llorar porque... Pero así me... Entonces después me cuesta a veces cantarlas porque me es re emocionante. Y me encanta que me pase eso. Así que bueno. Por eso es que me siento nuevo en esa tarea. Bien, bien. Y el proceso de grabación del disco de canciones... Hoy lo estuve escuchando y el audio... Tiene como un laburo muy copado en el audio de las guitarras, del sonido de la voz. Como del ambiente que te llega. Viste como una cosa cercana. Pero a la vez con espacio. No invadiendo texto. Me dio esa sensación. Digo, acá debe haber un laburito un poquito nerd. De producción de audio. Sí. Sí, mira. El laburo ese lo hicimos con Manu Farisano. Que tiene un estudio que se llama Cuarto U. El cual, y contra, recomiendo. Está en... Como es... Bueno, y en Baires. Almagro. Y con él fuimos viendo toda la parte del audio. No, lo que pasó con ese disco es que... Es un disco de canciones. Se llama Canciones para relojes de arena. Los relojes de arena, para mí, son... Es una idea poética. Pero son esos pequeños momentos fundacionales. De cosas que te han encantado, que te han inspirado, que te han traumado. Porque todo te marca. Porque no hay manera de no marcarse. Porque no hay manera de no... Yo cuando era chico, no sé qué. Sí, eso te funda. Y porque también andás a ver cómo es... Todo lo que es previo a lo que te acordás. Si vos te acordás, si vos te acordás de los cuatro años en adelante, ponerle... ¿Qué pasa con los cuatro años para atrás? Que son mega fundacionales. Entonces yo pensaba en eso. Canciones para relojes de arena son las canciones que habían quedado en mí todos esos años. Eran canciones mías, que no eran nuevas escritas para ese disco. Ahí hay una canción de Rubén Blades. De un disco que ya tenía mil años. Y tres canciones de Diego Aloras. Que es un amigo mío, es el de la Armando de Gonzalo. Que yo tocaba con él y a mí me parece un artista, pero... De una sensibilidad gigante. Y me encantaban esas canciones. Entonces, bueno, el plan era ir grabar eso... Pero esquivarme a mí como guitarrista eléctrico... Así que no voy a tocar la guitarra eléctrica. No va a haber batería. Y no va a haber bajo. Porque ya vengo muy arriba de eso. Entonces... Es guitarra acústica. Con trabajo. Lab Steel, que es la guitarra esa que dice en hawaiana, que es todo lo que sabe. Y después hay un piano. Y una armónica. Franco Luciani vino. Pero es la guitarra. Y en el laburo del audio, llegamos a mezclar el color que queríamos del disco. Y cuando lo mandamos a masterizar, habitualmente cuando uno masteriza, que es el último proceso, que es como pasteurizar la cosa, se le da más volumen, se vuelve a ecualizar, se controla en cosas. Generalmente sale más brillante, con más punch, con más punch. Nosotros queríamos que el audio quede en medio como lo dejamos nosotros. De hecho es bastante oscurito, porque nos enamoramos de la guitarra. Ese es el quilombo. La guitarra sonaba increíble. Cuando la tocábamos ahí, al aire. Entonces, trabajamos bastante para que el audio esté cerca del sonido de la guitarra ahí. Y bueno, cuando llegamos a lo más parecido, bueno, es de ahí y ahí. Y termino grabando la guitarra en una sola canción. Que se llama Carta. ¿Cómo grabando la guitarra en una sola canción? La guitarra eléctrica. Ah, ok, ok, ok. Con todas las guitarras acústicas. Y yo trataba de esquivarme a mí con la eléctrica, con los pedales. Sí, sí, al otro. A mí me gusta jugar mucho. ¿Qué pasa si yo me esquivo y aparece otra cosa? Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso. Y bueno, y así estuvo ese disco. Divino. Divino, divino. Pensaba en el sonido de tus otros sonidos, ¿no? Tu sonido más eléctrico. Y me acuerdo de tus grupos. Yo tengo varios de tus discos y te he visto en vivo con varias formaciones. Esos procesos que son como paralelos, ¿no? Al cantautor o al cancionista. ¿Cómo los vivís, esas separaciones y esos cruces de camino? Yo lo vivo en cada proyecto que es con otras personas siempre. Me parece que cada proyecto tiene ciertos ingredientes que son los que decidís compartir con esas amigas. Y naturalmente hay cosas tuyas que van a tener que quedar afuera. Y por ahí aparece la necesidad de hacer otro proyecto paralelo, ya que nombraste paralelo, para vos sentirte pleno. Mirá quién se unió recién. Mi hermano Matías Betis. Estaba esperando a vos sin nombrarte, Mati. Bueno, por ejemplo, Mati, con Mati y Pablo Belmez compartimos Buceador Voltio, su grupo de música instrumental. Cuando nos preguntan, es difícil, ¿viste? Te preguntan, che, ¿qué música hace de fútbol? Bueno, rock instrumental sin solos, ponele. Sin solos. Lo que pasa es que en un momento nos miramos y dijimos, ¿por qué no le acortamos a hacer solos? Porque somos unos pesados. Encima que hacemos música instrumental. ¿Hacemos solos? Bueno, y entonces fue alucinante porque se terminaron los solos. Eh, loco. Y vos vas al ensayo y yo a veces cuando estamos calentando, me mando a hacer un solo, no me dan ni cinco de pelota, nada. ¿Cómo que? ¿Qué pasa? Cuando después abordás la música, ¿qué hay? Una melodía. Uno trabaja en la melodía que puede tener una letra o en la melodía. Entonces, cuando aparece la melodía, el otro puede acompañarla con acordes. ¿O qué pasa si tampoco están los acordes? Está la contramelodía. Entonces, después, cuando tocamos, por ejemplo, todo un concierto de música de corrido, casi sin pausas, termina siendo que el personaje melodía arranca y se mete en una, se mete en otra, se mete en otra cosa, se mete en otra cosa. Es la misma melodía. Es como el hilo conductor. Como el hilo conductor. Sí. Por eso es que después voy a parar a hacer un disco de canciones con la guitarra así, donde no hay que pisar pedales, donde necesito la palabra, porque a la vez el hilo de buceador volto, que es instrumental, requiere ser muy expresivo, porque la voz es expresiva por más que seas una momia, pero en la guitarra tenés que tratar de ser expresivo. Y al tocar una hora y cuarto de corrido, bueno, esa es la búsqueda y por qué cosas entran en un proyecto, por qué cosas, esas otras cosas entran en otro. Pero con buceador también tienen como una puesta en escena que está bueno, que eso también le da una personalidad a lo que está pasando, como si vistiera a las canciones instrumentales o a esas melodías que van sucediendo de distintos colores o momentos, ¿no? O sea, entre lo que pasa entre ustedes, ahora nos contás lo que hacen, la luz, lo que pasa con las luces, que también tiene parte de lo mismo, porque parte del ropaje son luces, ¿no? Sí, el doce está igual, qué lindo que lo hayas visto. Sí, lo de buceador volto, entonces, repitiendo, es música instrumental, es una batería, una guitarra y un stick, googleen que es un stick, si quieren. Y una serie de canciones que son armadas como un guión. tal, después tal, después tal, después tal, después tal, pero entre esta canción y esta, hay una transición, que está pautada o que está improvisada. Como no hablamos, después hay todo un sistema de luces que tenemos, que es difícil poner palabra, que, bueno, es como un viaje, la gente dice que es como un viaje, y realmente sale muy contenta, porque también es muy enérgica la experiencia, que es como un mantra, de cuando uno no habla, y estás arriba de la música, la vibración es muy hermosa, y es muy fuerte. Entonces, bueno, vamos tocando, y por ejemplo, en nuestras pedales, tenemos unos cosas que aprenden tal luz. Entonces, está todo apagado, y en tal lugar específico, uno aprieta acá, y dispara a tal luz que está acá. O en tal lugar específico, hay un apagón, y se dispara en el bombo de la batería, unas imágenes de abajo del mar, y hay una canción ahí arriba, y eso después lleva a otra cosa. Alucinante. Les recomiendo que vengan a ver el buceador Volteo, porque es muy difícil de explicar. Sí, es una experiencia recopada. Sí, a mí me encanta, me gustaría. A ver, yo ya, vos tenés desconectado, yo lo que hago es desconectar todo lo que puedo acá, que me quede solo la internet en el teléfono. Sí, está todo desconectado. Ahí está. Bueno, y después ya no están nuestras manos, son cosas que pueden pasar. Yo a vos te veo medio granulado en este momento. ¿En serio? ¿Vos abriste la puerta entonces? No, no, pero antes se veía bien, es una cuestión de, como de, de la conexión, me parece. Claro. Sí, está todo granulado ahí. Está perfecto. No, ahora estás perfecto. Abrí la puerta. Sí, escúchame, y qué tal Amadeo y la música y tu vida y tu todo, ¿no? ¿Cómo influye la llegada de este ser tan esperado y querido en tu visión, lo que sigue? Es tremendo, no sé, y es impresionante, qué sé yo, es tremendo. El primer hijo, ¿viste? Es, no sé, es alucinante. Y tengo un agradecimiento que no puedo más. Qué hermoso. Es re lindo, es re lindo. Y, por otro lado, es increíble ver a una persona, cómo va creciendo, cómo va agarrando fuerza en la espalda, cómo se va dando vuelta, cómo no habla todo el tiempo, pero de vez en cuando, y arranca ahí, le gusta tocar la guitarra al tipo, le pongo la guitarra al frente y toca así, y nada, es mortal. Y el otro día pensaba, cuando le cantás, pero le cantás una canción, frena y te mira así. Y respiras por ahí, como si estarías, no sé, como emocionado. Después por ahí le hace el jueguinito, y se ríe, pero cuando alguien le canta, entonces yo pensaba en eso, ¿qué pasa? porque a todos nos han cantado nuestros papás, abuelos y a todos, pero pasa que no nos acordamos. Entonces el otro día pensaba, ¿será que amamos tanto la música porque la recibimos de la voz, de la gente que nos cuida, que nos ama tanto? Y después te olvidás, ¿quién no ama la música profundamente? Así no te sea músico, es para todos eso. Eso pensaba. Sí, 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 es para todo, y lo potente del mensaje, ¿no? Más allá de que sea un ladaleo, o todo lo que es que traes atrás, ¿no? De, de, no sé, de cuidado, de cariño, de susurro, de fiesta, o sea, todos los estados posibles. Sí, yo lo veo ahora con Uli, está copado con un disco del Tata Cedron. El Tata Cedron nos regaló un disco que hizo para, se llama A Nuestros Hijos. Bueno, ahora ya le tenemos que decir, no, bueno, ya lo escuchamos tres veces completo. Descansemos. Mañana lo escuchamos de nuevo. Se sienta al lado y lo escucha, y mira, y mira, y mira, y mira los, las letras y, y dice, esta canción es la primera, esta es la segunda, y esta se trata de, no, una cosa que, aparte, yo lo escuché, cantar un tango y, a mí. ¿De qué planeta? O sea, ¿cómo conectás con eso? Y bueno, nada, siempre es un milagro, es alucinante, es alucinante. Sí, muy lindo. Es muy lindo. Y, bueno, y también está bueno, como se te cambia un poco, vos sabés que no, no hice más canciones por otro lado, es como que estoy en otro modo, en otra cosa. A veces pienso, vas a ver cuando bajas la inscripción. Total. A veces le pregunto, che, y ya hiciste una canción. No, no sé, no, todo queda chico, no sé. Sí, todo, improviso, coloré un montón, así. Sí, eso sí. pero es como que la energía creativa está puesta en otro lugar. Claro. Por un tiempo. Sí, claro. sí. Sí, está bueno dejarlo ser, viste, porque si no es como, es como la, la exigencia, viste, del ser productivo. Es una de las cosas más alucinantes que, que para mí me, me vino con la maternidad, ¿no? de qué es ser productivo y detrás de qué corremos, ¿no? Porque hay veces que ser productivo para una madre que al principio, viste que, bueno, si le das la teta, estás a full, que con eso, si no es más compartido, podés que podés llegar a compartirlo con el papá y entonces es un poco más liviano, pero bueno, son horas y horas de estar ahí o no dormir o no sé qué, y eso, bueno, ¿cuándo va? Esto es ser productivo ahora. Esta es mi producción de ahora y ya está, viste, y está buenísimo, porque uno está sembrando de todos modos. Sí, está seguro que si está sembrando, ya lo creo. Sobre todo los músicos que, no sé, que uno tiene puesto el foco ahí siempre, atrás de la cosa, y de pronto, estás en otro lugar, viste, con la paternidad, entonces está buenísimo, la verdad que todo está, no es una pausa, porque no. No, no, es otro modo, es como caminar, pero de otro modo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, escúchame, ¿andás con algún disco al salir? Tenía que preguntarte si no lo hablamos otra vez. Ah, bueno, yo estoy con un disco que estoy grabando hace bastante, es un disco de todas colaboraciones, de letras y músicas, compartidas con artistas que admiro y que me influenciaron. Tengo más de la mitad del disco grabado y hay temas con Juan Falú, con Javier Ruibal, con Yusa, con Fernando Otero, que es un músico increíble, pianista, compositor argentino, que vive en Estados Unidos. con Sandra Reder, que es una cantora y poeta argentina que vive en Barcelona también, amiguísima. Qué lindo, con Kike Zinesis también, bueno, y hay otros cocinándose y por sport, a punto de estar grabado, pero me agarró como esta cosa de entre la maternidad, de la mano del puerperio, de la mano de la pandemia, y de esto de, bueno, vamos, vamos, y también esta cosa de para qué, cómo funciona la industria, cómo va cambiando, cómo todo lo que nosotros supimos hacer, aprendimos cuando empezamos a lanzar los discos independientes, fue cambiando de una manera muy veloz, ¿no? Mucho, sí. Entonces uno tiene que adaptarse a eso de un modo, como lo mejor que podamos, pero sin traicionarnos, siendo honestos con lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces a veces uno dice, bueno, yo no voy a correr detrás de esa zanahoria a lo loco, yo sigo a mi ritmo y trato de que vuelva de ese modo, digamos, de esperar y de no andar desesperada corriendo atrás de algo, ¿viste? No sé. Que también es una reflexión que tal vez tiene que ver con la edad, con haber caminado, con haber hecho discos, con haber, digo, bueno, ya está, es como parte de lo mismo, pero, pero no con esa necesidad de tipo, bueno, salir corriendo para estar adelante de qué, o en qué podio, ¿entendés? Nada. Mirá, cuando uno después, sí, re, a mí lo que me pasa es que está todo ese podio, qué sé yo, cuando después vas arriba de un escenario, es lo mejor del mundo y es para, parece que se hubiera inventado para eso, la grabación que uno existe, existe hace, no sé, qué sé yo, 100 años, ¿querés? cuando estás adelante de un público y estás vos adelante tuyo, es increíble, porque los que fueron a ese concierto, los que se acercaron a ese lugar, y que estamos compartiendo esa energía juntos, y esa música, y esa comida, y esa bebida, y estreme, eso, eso, está todo bien, a mí, yo me muero con eso, con el contacto, con el otro, es buenísimo, es como, no sé. sí, para mí el escenario es como, como que uno hace tantas cosas, ¿no? Desde, bueno, buscar las fechas, gestionar la comunicación, la lista de temas, qué vas a hacer, cómo lo vas a comunicar, qué querés decir, qué sé yo, una, un laburo, 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 y cuando estás ahí, pisando, decís, no me importa nada, estoy acá, que es donde yo estoy feliz, dice, pero con el tema de los discos, a mí me pasa que disfruto mucho de los procesos también, me encanta, me encanta el laburo en el estudio, es como otro, otro mundillo paralelo, que tiene sus, sus costados, no tan, así, sacados como en el escenario, de desborde de felicidad, pero, pero me gusta mucho también, y bueno, estoy transitando esto, grabándolo en lo de César Silva, que es un técnico de la puta madre, amigo, entonces, vamos así, como a la que vamos, y está todo bien, que no lo podría hacer en otro estudio, entonces, es como, bueno, disfrutando de este, de este momento, el disco, teníamos, teníamos planeado, que es salir para ahora, para agosto, septiembre, pero siendo año electoral, en la Argentina, viste, tenemos como otros, como otros, atención, viste, no, no, está bien, por ahora, la salida está planeada, para principios del año que viene, así que, sí, y sacás disco, no sacás cancioncitas single, seguís pensando, no, 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 o sea, sigo aprendiendo, por ejemplo, yo veía que en tu, en tu Spotify, están las tres, o cuatro singles, que sacaste, sobre el disco, yo esto todavía no lo hice nunca, yo lo que hice en el, yo el último disco que saqué, completo, fue en el 2018, en, que se llamó, Aires Hoy, que es como un concierto en vivo, la parte uno de un concierto en vivo, que hicimos con mi grupo, yo tenía panza de cinco meses, en ese momento, y, pero después de ahí, en el 2020, saqué un single, pero un single que no tenía, como, esa relación, viste, que, ahora se saca, vos haces un disco, pero, en el lanzamiento, antes, sacás varios temas, como single, que después van a ser parte del disco, no, este es un sencillo, sacado así directamente, una canción, y después, en el 2021, saqué un EP, con tres músicas de Violeta Parra, que también habían sido grabadas en vivo, en aquel concierto, pero que yo no las había, o sea, no, las toqué muchísimas veces en vivo, y no estaban grabadas, ponen en un disco, claro, pero, pero, pero en ese momento, ya la situación de, de, de los lanzamientos, había cambiado fundamentalmente, o sea, ya ahora, si vos lanzás, hay tanto material, que si no tenés como, una estrategia, no solo de cómo lo presentás, o cómo lo lanzás, o como, sino, el tema de playlist, y todo eso, que es un mundo, así, como hay, de desgraciado, es más fácil, en el fondo del mar, que saber cómo funciona el playlist, yo hablé con muchos amigos, que están en la industria, y todos, más o menos, dicen lo mismo, tipo, estamos todos ahí, viste, y todo, cambia tanto, todo el tiempo, entonces, bueno, basta, uno va haciendo, lo hará como pueda, de la mejor manera, como lo hicimos hasta ahora, digamos. Sí, y después vas a tocar en vivo, y te encuentras con el público, y terminas siendo más profundo el mundo. Es que en realidad, eso, eso y girar, o sea, es lo que, es lo que garpa, eso y estar en movimiento, no solo tocar en tu ciudad, ir a tocar a otro lado, a otros países, bueno, está buenísimo, también es un toco de la burla, duro generando, pero está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, podemos anunciar acá, para los que estamos, que vamos a, estamos a sacar unas cosas juntas, me parece que lo tiremos así, me parece que, me parece que es el momento ideal, contalo vos. Yo creo que sí, bueno, son, es para, son dos canciones, son dos canciones mías, que las tocamos juntos, en mi estudio, eso va a salir juntos, y eso va a salir con tres canciones de Ceci, que tocó ella sola, alucinante, está sonando bárbaro las mezclas, y eso está, grabado a tres cámaras, con el audio de estudio de grabación, Sonia Bárbaro, y va a ser un poco el estreno del canal de YouTube, del estudio, el 312 Music Studio, así que va a ser, para mí es una gloria total, y, y arrancarlo con algo profundo, algo de verdad, lo que uno de verdad, ama, cree, y, y, y donde está la guitarra presente. Sí, totalmente, totalmente, para mí un honor, estar, estar en ese lanzamiento, ser parte de ese lanzamiento. Ahora estamos esperando que Ale juegue, que va, va a hacer la edición de los videos, pronto vamos a, vamos a lanzarlo, así que, estén atentos. Perfecto, pero ya sabemos cuál de estas canciones va a ser la primera. Sí, pero no vamos a decir ahora. No, no, eso queda, queda para, para, para después de la pausa. Queridísimo, un, un gusto enorme, 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 charlar con vos. Muchas gracias. No, lo mismo, y estar en un ciclo tan lindo, con gente tan grosa, y tan alucinante, que, que venís ahí, cruzándote. Abrazo enorme, enorme, gracias a los que estuvieron, y bueno, nos vemos. Gracias, dale, nos estamos viendo pronto. Bueno, besos. Muchas gracias. Adiós. Estén muy bien.